hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de ajax desde cero bueno amigos pues vamos a continuar con nuestro curso y como les dije en el vídeo anterior lo que vamos a hacer el día de hoy es empezar a crear nuestro ejemplo para ver cómo funciona el response xml la propiedad de nuestro objeto xml http request bueno primero lo primero hay que crear nuestra carpeta de proyecto champ vamos a htdocs y vamos a crear nuestra nueva carpeta en este caso le voy a poner response xml va y aquí es donde va a estar nuestro primer archivo new file y le vamos a poner para 1.1 y acá le colocamos el html va ojo que esté dentro de nuestra carpeta response va que es nuestro nuevo proyecto listo ok iniciamos vamos a hacerlo o vamos a intentar hacerlo de la forma más rápida colocamos html 5 perfecto eliminamos todo menos el char set y el document aquí le vamos a poner response xml que es la propiedad que estamos viendo ok vamos a colocar de una vez el script y le vamos a colocar js diagonal funciones punto js que todavía no tenemos este archivo pero lo vamos a hacer más adelante ok perfecto vamos a agregar súper rápido un h1 y le vamos a poner datos de países que es lo que vamos a hacer bueno vamos a crear un select ok vamos a poner aquí selecciona el país y vamos a seleccionar un país y vamos a seleccionar un país dentro de este selector ok ahorita les voy a indicar bien cómo funciona vamos a eliminar el name porque en este caso lo vamos a hacer a través del método post y le vamos a poner aquí países listo bueno vamos a ponerle país nada más para no confundirnos ok vamos a crear una opción una opción en value le voy a colocar cero voy a colocarle aquí la propiedad selected y le voy a colocar seleccionar seleccionar ok perfecto la parte de abajo otro opción y aquí donde dice value le vamos a colocar méxico después vamos a colocar ok esto lo voy a colocar tal cual el de acá méxico méxico y ahora lo que voy a hacer es agregar otros dos países por ejemplo Brasil de igual manera acá y agreguemos chile va listo ya tenemos nuestras tres opciones perfecto aquí vamos a dar un salto de línea y voy a colocar aquí un input en este tipo type le voy a dar botón ok eliminamos el name dejamos el id y lo colocamos botón 1 y colocamos el value y le damos recuperar vamos a recuperar los datos perfecto y ya para terminar agregamos un div que es donde se van a mostrar nuestros datos y le colocamos resultados perfecto ya tenemos nuestro html html y ahora lo que restaría sería crear nuestro php pach1 y en este caso va a ser pach1.php create file empezamos a crear nuestro php perfecto y aquí voy a agregar lo siguiente voy a colocar un if va y fíjense lo que voy a hacer aquí en voy a colocar símbolo de dólar guión bajo ok símbolo símbolo de dólar guión bajo perfecto le doy request abro y cierro paréntesis y aquí a lo que voy a hacer referencia ojo muy importante es al país lo voy a abreviar solamente con pa ahorita bueno en el próximo vídeo les voy a explicar por qué porque solamente coloque pa ok y voy a colocar igual igual y coloco méxico ok si es igual a méxico bueno abro paréntesis y cierro aquí lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar tres veces para que bueno pues para brasil y para chile listo ahora dentro de cada uno voy a agregar lo siguiente una variable que se llame superficie ok y de superficie no se le voy a poner 5 millones va ok esto es un ejemplo no estoy diciendo que sean datos reales solamente es para ejemplificar va perfecto ponemos capital y le vamos a poner obviamente entre comillas cdmx listo colocamos idioma idioma igual y le colocamos castellano y colocamos población población igual a vamos a poner 100 millones ok perfecto ya tenemos ahí los datos de méxico ahora vamos a hacer lo mismo para brasil la capital de brasil no sé se me ocurre que sea río río de janeiro no seguramente no lo es pero yo solamente la estoy colocando idioma portugal y de población le vamos a poner 50 millones superficie la vamos a poner 28 no sé sólo solamente para que cambien los datos y bueno acá en chile le vamos a poner aquí 75 capital segundo es santiago santiago de chile idioma pues vamos a ponerle español ok y de población le vamos a poner 25 millones perfecto esto es para que cuando nosotros seleccionemos un país bueno nos devuelva los datos dependiendo del país que seleccionamos pero aquí viene lo interesante vamos a crear una variable esto déjenme un poquito para adelante vamos a crear una variable que se va a llamar xml y xml va a contener lo siguiente doble comilla voy a colocar ojo con estos símbolos y después le voy a colocar este símbolo aquí va dentro de estos símbolos voy a colocar lo siguiente xml perfecto versión igual voy a colocar una diagonal invertida bien y dentro de esto bueno aquí voy a cerrar la comilla perfecto le coloco 1.0 diagonal invertida coloco otro símbolo otro otra doble comilla perdón dejamos esto aquí y aquí le voy a colocar diagonal n ok punto y coma perfecto ahora en la parte de abajo vamos a hacer xml vamos a hacer xml igual abrimos y cerramos comillas punto y coma perfecto y vamos a colocar aquí país y antes de que termine diagonal invertida y n perfecto ahora en la parte de abajo otra vez xml igual en este caso doble comilla punto y coma vamos a colocar vamos a colocar superficie superficie vamos a copiar esta misma la pegamos aquí perfecto aquí en superficie cerramos es como si fuera una etiqueta y aquí hacemos referencia a la variable que tenemos en la parte de arriba que es superficie ok y vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras tres que en este caso sería la capital 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 y capital el idioma y la población perfecto perfecto ya tenemos superficie capital idioma y población por último faltaría cerrar nuestra etiqueta de país que es esta de aquí la cerramos y en la parte de abajo vamos a agregar nuestro nuestro hit no vamos a agregar nuestro hit no ok esto que ya hemos visto antes con comillas simple content guión type doble punto text diagonal y en este caso estamos devolviendo o va a contener código xml va perfecto ya por último lo que vamos a hacer es eco xml es decir imprime el código xml volvemos a atrás y revisamos esto cuando yo hago llamar al servidor este archivo bueno si me está solicitando como país méxico le voy a dar el valor a las variables de méxico una vez que le doy a esas variables los valores de méxico bueno me vengo para acá escribo un archivo xml ok con el país le agrego la superficie que es el valor que se agregó le agrego la capital idioma y población con los valores que se agregaron y después cierro mi xml cuando se me solicite lo imprimo que imprimo todo el archivo xml ya vamos a ver en el próximo video como vamos a tratar este archivo va perfecto pues ya tenemos nuestra página html tenemos nuestro nuestra página php ok ya nada más para terminar vamos a regresar y en este caso sería respawns xml ok vamos a revisar ok es sin espacio respawns xml página 1 httdocs response xml página 1 html ok está abierto el servidor perfecto ah ok es que aquí no le puse no le puse la s pero bueno ahí está response no perfecto datos de países me dice selecciona el país aquí ya me aparecen méxico brasil y chile y en el momento en el que yo de recuperar debería aparecernos los datos aquí en la parte de abajo pero vuelvo a repetir esto lo vamos a hacer en el próximo video cuando agreguemos nuestro archivo de funciones va perfecto amigos si tienen alguna duda acerca de lo que hicimos el día de hoy no se preocupen déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenme la a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye y